Hola, bienvenido a mi canal, yo soy Lucas Povelli y hoy voy a enseñar un relleno que hacemos en Brasil que se llama Baba de Mosa. Este relleno son para las personas que gustan las yemas, los dulces portugueses, entonces los bocaditos portugueses. Entonces, vamos para hacer, para empezar el relleno, vamos a hacer un almíbar. Para hacer este almíbar voy a poner acá en una olla una taza del agua y dos tazas de azúcar refinada. Y vamos a llevar al fuego a obtener el punto de hilo. Entonces el punto de hilo es cuando yo pongo un poquito del almíbar en mis manos, hago así, y cuando yo hago así, hace un hilo en mis dedos. Entonces cuando llegan a este punto, yo voy a sacar del fuego y voy a agregar una cucharada de manteca o mantequilla. Después de eso, vamos a hacer, vamos a tamizar 15 yemas. Vamos a tamizar las yemas. Yo voy a poner en la tamizadora y voy a hacer un hueco con el tenedor. Yo no puedo pasar la cuchara ni arriba ni abajo. Vamos a sacar la piel que tiene envuelta de la yema, que es eso que da el olor a huevo en nuestro relleno. Entonces vamos a sacar eso. Después yo voy a agregar una cucharada de maicena o amido de maíz. Y después vamos a agregar 100 mililitros de leche de coco. Vamos a mezclar todo muy bien. Y después vamos a agregar eso en nuestro almíbar. Nuestro almíbar no es necesario que esté en temperatura ambiente. Puede estar un poquito calentito, pero no herviendo. Entonces vamos a agregar las yemas, esta mezcla de yemas. Vamos a llevar al fuego nuevamente y vamos a mezclar hasta obtener una crema. Este punto, si usted quiere una crema más blanda, saque más temprano. Si quiere una crema más gruesa, puede cocinar un poquito más. Después vamos a dejar enfriar y vamos a utilizar. Esta crema es una crema neutra. Entonces usted puede utilizar, por ejemplo, coco rallado. Puede también poner ciruelas secas. Usted puede hacer en su pastel una camada, por ejemplo, de dulce de leche con ciruelas y otra camada de baba de moza que se va a combinar mucho. Es muy rica el sabor de ella. Si usted no conoce, entonces aproveche, haga la receta en su casa para probar. Es muy, muy sabrosa mismo. Si usted gustó de esta receta, quieres aprender otra receta de relleno, entonces me deja acá en los comentarios qué recetas que usted gusta. Si gustan las cremas con yemas o los dulces portugueses también, que yo quiero saber. Y usted también puede descargar mi recetario gratuitamente que está aquí en la descripción. Está el enlace con 21 recetas de más rellenos y coberturas para cupcakes. Y si usted no es suscrito a mi canal, suscríbase ahora mismo y clique en la campanita para recibir una notificación porque acá tenemos videos nuevos para usted toda semana.